Esta entrevista hay que ponerle nota, una nota musical y esta alegría que tenemos aquí los alabanquinos. Bueno pues le vamos a cantar algo para las mujeres, esto va dedicado a un fandanguito que sea cortito pero para las mujeres. ¡Gracias! ¿Vas a ver a dónde voy? Tengo la noche y el día y los pasos que yo doy nunca van en contra mía. ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole!